El clarinete es un instrumento musical de viento perteneciente a la familia de las maderas y fue creado en el año 1690 por el luthier Johann Denner en Nuremberg, Alemania. Si bien el clarinete nace cuando Denner busca perfeccionar el que se considera el instrumento antecesor al clarinete, llamado Charlemaux, los antepasados directos del clarinete se remontan al año 3000 a.C., cuando en Egipto existía el argul de sección cilíndrica con la boquilla tallada sobre su mismo cuerpo y en su extremo superior una pequeña lámina cortada que servía como lengüeta vibrante. El argul tiene mucha similitud al aulus griego. Más tarde, en la Edad Media, se hace muy popular en Francia un modelo de aulus griego denominado caramillo, que posee seis agujeros. Un tipo de caramillo es el shalomu, del siglo XVII, construido generalmente en madera de bojo, con unos nueve agujeros y afinado en fa. Con el estudio y la investigación, Denner consiguió dar forma a la boquilla, tener la caña adosada a ella y por lo tanto poder tener control sobre la misma con los labios. Alrededor del año 1760, Joseph Baird aumentó de dos a cinco el número de llaves del clarinete. En 1791, Lefebvre le añade una sexta llave y en 1808, el francés Simiot añade una séptima llave. Y en 1811, Ivan Müller perfeccionó el clarinete hasta las trece llaves, lo que se consideró un progreso en la evolución del instrumento. A lo largo de la historia musical, se ha ido evolucionando en la construcción y en las técnicas constructivas del clarinete. En esta evolución ha intervenido la tecnología y hoy en día los fabricantes poseen computadoras que permiten analizar cómo se comportará un instrumento acústicamente antes de ser fabricado. El sistema que actualmente utilizan la mayoría de los clarinetistas y constructores de clarinetes se llama sistema BAM y lleva ese nombre por el flautista y luthier Theobald BAM, un alemán que en 1832 fabricó un sistema de digitación en una flauta casi tal cual la conocemos actualmente. Basada en anillos y llaves. En 1839, el clarinetista Yacine Closet, profesor del Conservatorio Nacional de Música de París, y el luthier Louis-Auguste Buffet, tomaron de BAM su sistema de anillos móviles y lo adaptaron al clarinete de esa época, llamado Sistema Müller. Y desarrollaron un nuevo modelo que presentaron en 1843. Este nuevo modelo, llamado Closet BAM, tuvo tanto éxito que en 1850 Buffet Crampon lo fabrica y vende hasta nuestros días prácticamente sin ninguna modificación en el sistema de 17 llaves y 6 anillos. Otro sistema conocido de clarinete, pero ya en desuso, es el sistema Wohler, descendiente directo del sistema Müller. Nombre adoptado por su creador, Oscar Wohler, que lo diseñó a principios del siglo XX. Se puede considerar que el sistema de digitación llamada alemana, fue una evolución del sistema simple Albert, también descendiente del Müller, al cual se le incorporaron nuevas llaves. Luego de la Segunda Guerra Mundial, la geopolítica cambió y la tendencia la marcó Francia de la mano del constructor Robert Carré en Buffet Crampon. A partir de ese momento, los clarinetes se fabrican con taladros de un menor tamaño, llamados de cámara policilíndrica. Buscando evitar los conflictos de la madera ante los cambios de temperatura y humedad, se han diseñado instrumentos en otros materiales, como el metal y la ebonita, que intentan corregir estos conflictos. Actualmente, existe una línea de clarinetes, compuesto por un 95% de polvo de ébano y 5% de fibra de policarbonato. Estos instrumentos fueron creados y compuestos, con el fin de que el clarinetista pueda aportar el instrumento por todo el mundo, resistiendo los cambios extremos de temperatura asociados con los diferentes climas. La firma Parker fabrica sus clarinetes sistema Closet Bum, 17 llaves y 6 anillos, en una resina llamada ABS, que intenta corregir las susceptibilidades de la madera a los cambios de temperatura y humedad, y disminuye los costos y los tiempos de fabricación. La firma es la humanidad de dos buיכos extremos. Gracias.